Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy les tengo la presencia nuevamente de mi esposo. Hola, ¿cómo están? Hoy día les vamos a presentar un juego en donde tenemos que girar una ruletita. Esta de acá. Hice uno que nos toque. Son acerca de unos caramelitos de colores nuevos. Y según los que nos toque, a él nos toque así de cosas muy feas, peorías, no sé. Y tenemos que comérnoslas, ¿no? Vamos a girar la ruletita y ahí nos toca un colorcito. De ese color, él se va a tener que comer uno, yo uno. Puede ser que a él le toque una cosa rica o desagradable o viceversa, ¿no? Y pues vamos a ver, a ver qué nos toca, quién gana, quién va a poder ganar. Solo que él se lo va a tener que comer porque como yo estoy así embarazada, voy a tener luz verde y pues solamente lo voy a tener que, lo desagradable, ¿no? Lo voy a tener que saborear un poquito, nada más. Así que espero que les guste a todos. Antes de comenzar, él va a girar la ruletita primero. Así que gírala. Y salió lima o césped. Está en inglés, así que necesito traducción. Ok. El verde. Ya, el verdecito. Tú coge esto y yo escojo este. Aquí está. Vamos a necesitar un vaso descartable. A ver, por si acaso así lo aguantamos. Ya. Uno, dos, tres. Qué rico. El tuyo. Salí a pasto. ¿Qué te pongo? Lima. ¿Ya sale a pasto? No, lo mejor que no pasa en el pasto un perrito. Está rico, rico. Genasiado, dulce. No aguantaste, ¿no? Ya, uno a cero. Ahora a mí me toca girar. Ay, de nuevo. No. ¿Jugo de pera? ¿Jugo de pera o moco? Ay. Moco. Ese es de amor. El de acá. ¿Este? Sí, este. Este de aquí. Ya. Espera, espera, que me pase. Espera, dame un poquito de agua. Ya. Uno, dos, tres. ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era? Moco. ¿Y otro de qué? ¿Qué? Jugo de pera. Esto se joda de pera, amigo. Ay, sabía a moco todavía mi boca. Májelo así, ¿qué pasa? ¿Para o por qué? De nuevo tocó el moco. Sí, aquí está, el moco. ¿El moco? El moco. Ahora nos tocó. Cuatro. ¿Siete? ¿Coconut? Coconut o toallita de bebé, el blanquito. ¿Ya? Ya, uno, dos, tres. Ya, está rico. Ya, está bien, está dulce. ¿Eh? Ya. Pero es demasiado dulce, me acuerdo que te lo compras. ¿Qué es dulce? No. A mí sí me gusta. Está rico. Ya. Ahora le toca a ti. Le toca a mí. ¿Es melocotón o vomito? No, 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 no. Está horrible. ¿Qué? Te lo estás comiendo. Ya moría Ay, todavía no me pasa Ya ¿Qué cosa era? Vomito Ya es que Ya Te toca a ti ¿Fue una tachada, no? Sí ¿No yo giré? No, tócate Ah, este Blueberry o Pasta de diente Pues eso puedo aguantar El azulito Ya Uno, dos Tres Pasta de diente ¿Tú también? Sí puedo aguantarla ¿No? Pero dice pasta de diente Pero no es que sabe si es usada Ay, qué asco Ay, qué asco Ancochito Sí, pero Vamos acogiendo ya los últimos, ¿no? Chocolate o comida de perro Es el número tres Y es el marroncito Chocolate o comida de perro Yo creo que voy a poder soportar ¿Vos a caer que era un pelo? Deme otro Ya Uno Dos Tres Favorealos Favorealos Parece la comida de chocotín Qué feo Qué feo como los perros De a mí Estaba también Bien cochino Bien asqueroso Ese caramelo Y cómo les puede gustar A los perritos Eso, ¿no? El mismo Bueno El mismo El mismo El mismo Vómito Ah, ya Caramelo Palomitas de caramelo O queso O queso Mogento Algo así Es Este Creo que es Este Es un agito Ay, no quiero más Ya ¿Este? Sí Este está bien Ahí yo Que está más amarillo Ah ¿De queso cera? De queso Medio así Mogento No sé Entonces es el queso Y el ¿Qué? Y palomitas Caramelo De palomitas Ya Uno Dos Tres Que una guaya Magia Qué asco A ver Cuál sigue Ya Este Ese es el Ocho Regaliz Creo que es una No sé Qué será Regaliz La verdad Y Oero Sol de zorrillo Ay, su madre Ay, Dios mío No, es el negro Sí No, es este mejor Ya Espera Ya Uno Dos Tres 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 Regaliz Parece Sabe algo rico Es como el licor Licorcito Yo voy ganando Yo voy ganando Ahora nos falta solamente Más o menos tres Ahora mí Ya Tutti frutti O Calcetines apestosos Toma agüita Toma agüita Era más feo que el vomito Amor Pobrecito Ya Ahora nos falta Este Tutti frutti O calcetines apestosos Este es el último No, no Este es el Casi el último Ya Tenemos que coger este de acá Este rosalito Ay Ya A la una A las dos ¿Estás bien? Sí Creo A la una A las dos O a las tres O a las tres A las tres Ya No quiere Tú puedes Adiós Ah No lo cojo por ahí ya. Está rico. No. No. Este sí está bien, bien, bien asqueroso, bien cochino. Pero puede aguantar aunque sea. Ahora ya el último, amor, para acabar. ¿Cuál es? Ah, nos falta todavía. Vamos a girar. Te toca a ti. Nos falta el último, chicas, es este. Que es el palomitas de maíz o huevo podrido. Con este ya vamos a acabar. Uno, dos, tres. No. 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 Horrible. Horrible, horrible. Ay no Asqueroso Borocito, ese está sufriendo Más que yo Acabó Acabó, acabo más ¿Quieres jugar de nuevo? Acabó chicas, como ustedes vieron Yo gané Yo me llegó el premio Bueno, espero que les haya gustado a todos ustedes este juego Hicimos un poquito para que Para que Podemos salir así De la rutina Podemos tener así Juegos más didácticos para ustedes Aunque Didácticos Y pues Espero que les haya gustado Chicas No lo hagan de verdad No lo hagan en su casa Ni siquiera compren esos caramelos Cuando los vean No los miren Porque de verdad están bien Cochinos, bien asquerosos Cochinos No, amor Así que Pues espero que les haya gustado A todos ustedes Ahí me dejan en los comentarios Quien ganó Quien no ganó Y Creo que yo gané No sé Sí, yo gané Yo aguanto más que tú Pero a mí me tocó Los más ricos No, achate Quien aguanta Ya bueno Digan ustedes chicas Quien ganó Ahí en los comentarios Me dicen Quien ganó Y quien no ganó Así que espero que les haya gustado A todos ustedes Y pues nos vemos Hasta la próxima Hasta el próximo videíto A ver, me dejan más sugerencias Abajo Qué videos más quisieran que yo haga Aquí con mi esposo Así que Pues él está Entusiasmadísimo Por hacer videos conmigo Así que les envío un beso A cada uno de ustedes Y nos vemos hasta la próxima Ay Me quedó feo el sabor de boca Ya Acabo, ¿no? Bye, bye Cómprame un chocolate Cómprame un chocolate A ver, sí, bien Sí